Checo Pérez podría ser suspendido de la Fórmula 1. La situación de Sergio Pérez en la Fórmula 1 se ha vuelto cada vez más tensa, ya que su participación en futuras carreras está en peligro debido a un delicado equilibrio en su licencia de piloto. Representando al equipo Red Bull, Pérez se encuentra a solo 4 puntos de alcanzar el límite de penalización establecido por la FIA, lo que podría resultar en una suspensión que afectaría gravemente su temporada. El Gran Premio de Arabia Saudita fue testigo de uno de los momentos más desafiantes para el piloto mexicano. A pesar de lograr un impresionante segundo lugar en la carrera, su desempeño se vio empañado por una penalización derivada de una maniobra arriesgada al salir del garaje durante una parada en PICS. Este incidente le valió una sanción de 5 segundos y, aún más preocupante, un punto adicional en su superlicencia, acercándolo peligrosamente al umbral de la suspensión. La presión sobre Pérez se intensifica a medida que las consecuencias de sus acciones en pista se vuelven más evidentes. A pesar de su destacada actuación en el Gran Premio, el piloto ahora enfrenta la incertidumbre de su futuro en la competición. Cada movimiento, cada decisión estratégica, se vuelve crucial para evitar acumular más puntos de penalización y así mantener viva su temporada en la Fórmula 1. El riesgo de perderse una carrera es una realidad que Sergio Pérez no puede ignorar. Cada punto en su licencia representa un paso más hacia el precipicio de la suspensión, un obstáculo que amenaza con truncar sus aspiraciones en el campeonato. En este momento crucial, la habilidad del piloto para controlar su rendimiento y evitar errores costosos será determinante para su continuidad en la temporada. La tensión está en aumento mientras Pérez se prepara para enfrentar los desafíos que se avecinan en las próximas carreras, consciente de que cualquier error podría tener consecuencias devastadoras para su carrera deportiva. La situación de Sergio Pérez en cuanto a las penalizaciones en la Fórmula 1 se ha vuelto un tema de gran preocupación tanto para él como para su equipo, Red Bull. Aunque logró eludir una penalización más severa durante el Gran Premio de Arabia Saudita al superar a Charles Leclerc con una ventaja considerable, la acumulación de puntos en su superlicencia representa una amenaza latente para su continuidad en la temporada. A pesar de la brecha significativa que separó a Pérez de Leclerc en la pista, el punto adicional en su licencia ha encendido las alarmas en el equipo Red Bull. La posibilidad de una suspensión debido al límite de 12 puntos establecido por la FIA para un año calendario es ahora una preocupación inminente que acecha al piloto mexicano. Con ocho unidades de sanción ya acumuladas, Pérez se encuentra a solo cuatro puntos de alcanzar el temido límite. Cada carrera se convierte en un desafío adicional para evitar cualquier incidente que pueda aumentar su cuenta de penalizaciones y poner en riesgo su participación en el campeonato. La presión sobre Checo, Pérez es palpable, ya que la incertidumbre sobre su futuro en la temporada se cierne sobre él con cada vuelta que completa en la pista. Cada maniobra, cada decisión estratégica, se convierte en un momento crucial en su lucha por evitar la suspensión y mantener vivas sus aspiraciones en la Fórmula 1. El equipo Red Bull está trabajando arduamente para apoyar a Pérez en este desafío, proporcionándole el mejor respaldo técnico y estratégico para maximizar sus posibilidades de éxito. Sin embargo, la responsabilidad última recae en los hombros del piloto, quien debe demostrar un nivel excepcional de habilidad y control en cada carrera para superar este obstáculo y mantenerse en la contienda por el campeonato. El camino hacia el éxito en la Fórmula 1 está lleno de obstáculos, y para Sergio Pérez, el desafío de evitar una suspensión se ha convertido en una batalla crucial que podría definir su temporada y su futuro en el deporte. Con determinación y habilidad, buscará superar este desafío y continuar persiguiendo sus sueños en la máxima categoría del automovilismo mundial. La situación de Sergio Pérez en la Fórmula 1 se ve aún más compleja al considerar las implicaciones temporales de las penalizaciones en su superlicencia. Aunque actualmente se encuentra a cuatro puntos de límite crítico que podría resultar en su suspensión, es importante tener en cuenta que las sanciones impuestas no se eliminarán de su historial hasta el 17 de septiembre. Esta fecha marca el aniversario de la sanción que recibió en el Gran Premio de Singapur de 2023, lo que significa que cualquier nuevo incidente hasta entonces solo agravaría su situación. La presión sobre Pérez para mantener un desempeño impecable en la pista es ahora más intensa que nunca. Cada carrera se convierte en una oportunidad para demostrar su habilidad y control, al tiempo que se enfrenta al desafío constante de evitar cualquier acción que pueda resultar en una penalización adicional. Con la próxima carrera de la Fórmula 1 programada para el sábado, 23 de marzo, en el Gran Premio de Australia, Pérez se encuentra ante una prueba crucial. La competencia comenzará a las 22 horas, hora de México, y representará una oportunidad tanto para él como para su equipo para demostrar su capacidad y superar los desafíos que se avecinan. El equipo Red Bull, consciente de la importancia de respaldar a su piloto Sergio Pérez en estos momentos críticos, está desplegando todos sus recursos y conocimientos para brindarle el apoyo técnico y estratégico necesario para enfrentar los desafíos que se presentan en cada carrera de la Fórmula 1. Desde el área técnica hasta el equipo de ingenieros, todos trabajan incansablemente para optimizar el rendimiento del Monoplaza y asegurar que Pérez tenga las mejores condiciones para competir al más alto nivel. Sin embargo, a pesar de contar con un equipo altamente capacitado y dedicado, la responsabilidad última de lograr el éxito en la pista recae en los hombros del propio piloto. Sergio Pérez sabe que debe demostrar un nivel excepcional de habilidad y concentración en cada vuelta de la carrera si quiere superar los obstáculos y mantener vivas sus aspiraciones en el campeonato. El camino hacia el éxito en la Fórmula 1 está lleno de desafíos y adversidades. Cada carrera representa una oportunidad para superarlos y demostrar el verdadero potencial del piloto mexicano. Con determinación y enfoque, Pérez se enfrenta a cada competencia con la firme convicción de aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presente en la pista. Para Sergio Pérez, cada carrera es mucho más que una simple competencia. Es una oportunidad para demostrar su valía, su talento y su capacidad para enfrentar la presión y el estrés del más alto nivel del automovilismo deportivo. Cada vuelta, cada curva, representa un nuevo desafío que debe superar con habilidad y destreza si quiere alcanzar el éxito en el campeonato. El piloto mexicano comprende la importancia de evitar cualquier acción que pueda poner en peligro su participación en el campeonato. Cada decisión que tome en la pista debe ser calculada y precisa, teniendo en cuenta no solo su propio rendimiento, sino también el impacto que pueda tener en el equipo Red Bull y en sus aspiraciones de victoria. A pesar de los obstáculos y las dificultades que pueda enfrentar, Sergio Pérez está decidido a seguir adelante y luchar por sus sueños en la Fórmula 1. Con el apoyo de su equipo y su propia determinación, buscará alcanzar nuevas alturas en el deporte y dejar su huella en la historia del automovilismo. Cada carrera es una oportunidad para demostrar su valía y su capacidad para competir al más alto nivel, y Pérez está listo para enfrentar el desafío con toda la fuerza y el compromiso que lo caracteriza. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte y dejar un me gusta, porque en F1 Extra nos dedicamos a brindarte la mejor información para la mejor audiencia, compartiendo análisis profundos, entrevistas exclusivas y cobertura completa de todo lo relacionado con el mundo de la Fórmula 1. Únete a nuestra comunidad y se parte de la emoción de las carreras con nosotros. Además, en F1 Extra nos esforzamos por ofrecerte contenido actualizado y de calidad sobre los equipos, los pilotos, las estrategias y los eventos más relevantes de la Fórmula 1.